¡Suscríbete al canal! Por favor, apagar eso, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? ¿Castearnos en verano? No quiero sustarla, pero ninguna profesora de verano ha repetido. ¡Corre, corre! Esa es una oreja. Pero cuállate, grifo ya. Que le veo tu oreja, joder. Hay que mantener vivas las articulaciones. ¡Me espantas ahora! ¡Venga, ya! ¿No hacen nada especial en verano? Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere. Míralos, como leones en un zoo. Hay que tener cuidado con esta, ¿eh? De las listas. Las monjas se han tirado la toalla con los niños. Vamos a montar un equipo de fútbol. Haga el favor de tirar esa cosa y váyase. Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol. ¿Y quién vas a nuestro entrenador? Yo. Una monja entrenadora, madre mía. Bienvenida, entrenadora. ¡En bloque, en bloque! Este sitio se cae a pedazos. ¿Y qué va a pasar con estos niños? Pues irán al orfanato estatal, supongo. Esto va a ser siempre así. ¿El qué? El de un lado para otro. Está solo. Yo creo que si entre los tres juntáramos a toda la familia que nos queda, no podríamos montar ni un partido de tenis. ¿Cómo va a montar? Esta tía está loca. ¡Chimana! Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente. Oye, pues como que engancha, ¿no? Oye, mira, esto ya me parece excesivo, de verdad. Oye, ¿usted no tenía otra cosa que ponerse? Es lo único limpio. Pues claro, venga. Claro que sí, el cuerpo es cristal.